Tiki 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 Tuba Tiki 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 Tuba Tiki 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 Tuba Bueno, a mí desde el siglo y año que me llamaron Conozco a los profes Yo antes jugaba en Naval Hace 3 años atrás jugaba en Naval y llegaba a la U y los profes que están ahora acá me habían visto y nada, me llamaron, yo acepté y aparte se ve que trabajan serio y cuando estaba al azarte venía trabajando con el primer equipo ya llevaba como dos años alternando con el primer equipo fui citado a varios partidos pero no tuve la oportunidad de jugar, solo amistoso y este semestre que pasó estuve un poco lesionado y no tuve la oportunidad de jugar así que decidí venir a préstamo para sumar minutos y el granito ganera para subir No bien, creo que el miércoles jugamos amistoso y el equipo se vio bien intentamos hacer lo que los profes nos pedían y no, cómodo el técnico me pide lo que venía haciendo yo antes en la U y no, bien, contento No bueno, de mi entrega soy un jugador rápido me gusta pasar harto el ataque tengo líder y vuelta y me considero un jugador inteligente y bueno, para el equipo, un líder en ese caso Apenas me llamaron de acá me dediqué a averiguar un poco de la zona vi unos videos en internet igual y va harta gente a apoyar y eso es importante para un club en este caso que queremos subir el apoyo debe ser incondicional el jugador se motiva cuando ve gente que lo apoya y cuando se llega al estadio que vaya a apoyar que este equipo se está preparando para pelear el campeonato y que daremos todo por este club independiente de los rivales y las cosas que puedan anexar a esto que apoyen que nosotros vamos a dar el todo por el todo y que van a ver un Santa Cruz protagonista